Y la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena inició un procedimiento formal en contra de Yacol Polemsky, exdirigente nacional de ese partido, por supuestas omisiones y faltas a la normativa interna. El Comité Ejecutivo Nacional llamó este fin de semana a Yacol Polemsky a comparecer por la compra de inmuebles para ese partido durante el año pasado, así como por haber firmado contratos por 395 millones de pesos con empresas del grupo Ebor, propiedad de su amigo Enrique Borbolla García por servicios que nunca se ejecutaron. Es decir, Morena, está la actual dirigencia de Morena, que encabeza Alfonso Ramírez Cuellar, está investigando y solicitándole a la anterior dirigente Yacol Polemsky que explique qué pasó con 395 millones de pesos y la compra de propiedades que sencillamente no queda claro. No solamente la están investigando al interior, Yacol Polemsky ha sido ya denunciada penalmente ante la Fiscalía General de la República por presunto daño patrimonial y además de desvío de recursos al interior del partido político y lavado de dinero. Esas son las quejas que hay en contra de la exdirigente de Morena. A principios de junio pasado, Morena reinició la auditoría a la gestión de Yacol Polemsky por el movimiento de 810 millones de pesos en la compraventa de inmuebles y haber otorgado contratos por 433 millones de pesos. Sigue la danza de los negocios en los partidos políticos. ¡Qué cantidades, no! ¿Qué cantidades? Bueno, todo eso lo pagamos usted y yo, por si no lo sabía. A todos los partidos, ¿eh? A todos los partidos.